Hola y bienvenido a una nueva píldora audiovisual embarcada dentro del plan de lanzamiento y estímulo del aprendizaje 2013 de la Universidad Miguel Hernández. A continuación vamos a resolver la segunda parte del examen de febrero de 2014 de la asignatura mecánica aplicada del tercer curso del plano de ingeniería mecánica. Mi nombre es Ramón Peral y pertenezco al departamento de ingeniería mecánica y energía de la Universidad Miguel Hernández. Como ya se comentó en la píldora anterior, la estructura del examen consta de cuatro ejercicios y un tiempo de duración máximo de tres horas. En esta nueva píldora vamos a resolver el problema 3 y el problema 3. Aquí podemos ver el enunciado del problema 3 en el que se muestra un sistema mecánico que está sometido a un movimiento educacional y del cual nos interesa conocer sus secuencias naturales. Para ello, el enunciado nos sitúa y nos describe el sistema mecánico. Disponemos de una placa triangular con masa N mayúscula y unas dimensiones conocidas del triángulo NB y una masa puntual M minúscula que se encuentra suspendida del extremo derecha del triángulo NB. A su vez, disponemos de cinco muelles que estarían sustentando toda esta estructura de diferente corte de rigidez y un amortiguador C que une la masa puntual M con el bastidor F. Bien, el enunciado del problema lo que nos pide son tres cosas. Por un lado, determinar el grado de libertad del sistema y cuáles son las variables que van a utilizar. Por otro lado, describir los términos de energía asociados al movimiento del sistema. Y por último, la ecuación matricial o el sistema matricial que inscribiría el movimiento de este sistema. Bien, a priori lo primero que nos podemos plantear un problema de estas características es si es posible simplificarlo y podemos obtener un sistema equivalente. Pero como vemos claramente que el sistema tiene un movimiento de una masa volumétrica que no puede sumar en paralelo sus muelles y la masa puntual tampoco dispone de ningún muelle que se pueda sumar en paralelo, el sistema definitivo es el que vemos en pantalla. No podemos hacer ningún tipo de simplificación. A partir de ahí, lo que nos planteamos es los grados de libertad del sistema. Bueno, debemos de recordar siempre que tenemos tanto grados de libertad como variables tenga el sistema. Así que lo que vamos a hacer ahora mismo es describir esas variables. En principio vemos que la masa, esta masa volumétrica, va a tener un desplazamiento lineal de su centro de masa que vamos a llamar x1, pero a su vez la masa puede balancearse o cabecear. Pues esto lo vamos a describir a través de una variable angular que vamos a llamar tecta y que vamos a describir así como su sistema de referencia en giro, antiolario y musiquito. Por otro lado ya tenemos las dos variables que describirían el movimiento de este volumen y por otro lado una masa puntual que lo que tendrá es un desplazamiento lineal x2. Bien, estas son las tres variables que hacen que los grados de libertad que tenga el sistema sean 3 grados de libertad. Bien, ya tenemos resuelto el apartado 1, vamos a ver el apartado 2, que nos anima a que determinemos los términos de energía asociados. Tenemos que acordarnos siempre que la energía cinética va asociada al movimiento de las masas, ya sean de los métricos puntuales. La energía potencial hace referencia al movimiento del muelle o a la energía acumulada a través de los sistemas de los muelles. Y por último la energía disipativa que no debemos de olvidarnos de que disponemos de un amortiguador, la energía disipativa, viene asociada a la velocidad con la que se desplaza ese amortiguador. Bien, teniendo en cuenta estos aspectos, tenemos que la energía cinética va a tener tres términos, cada uno de ellos asociado a una de las variables. El desplazamiento lineal de la masa volumétrica, el desplazamiento lineal de la masa puntual y el desplazamiento angular de la masa volumétrica. Yo voy a seguir en la descripción de mis ecuaciones algo muy importante, y es que Q, el vector de las variables, viene definido según este orden, x1, x2 y t. Para aquellos otros que hayáis cambiado este orden, veréis que, sobre todo, la ecuación más difícil no saldrá cambiada, pero el resultado será también correcto. El término de energía potencial de la placa es casi más complicado de los muelles que aparecen en el sistema, quizás sea el más complicado, puesto que lo que estamos viendo es que cada uno de los muelles va a tener una elongación en función de diferentes variables. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede, por ejemplo, con el muelle del extremo izquierdo. En este caso, vemos que la elongación de este muelle va a depender tanto de lo que baja la masa, es decir, de esta serie, x1, como el cabeceo que se produce. Si asumimos que las dos variables son positivas, veremos que la elongación va a ser la suma de la elongación que produciría debido a x1, más la elongación que se produciría debido al cabeceo, y utilizando la regla del arco sería tecta L3. L3 es nuestra instancia, por lo tanto, esta es la que me marca esa bajada. Bien, pues esto es lo que tenemos justamente puesto aquí. Tenemos que la energía potencial va a ser un medio de K3, x1, más tecta L3. Fijaos que en el lado contrario pasa algo parecido, pero en este caso, debido a que el giro horario hará que este punto suba cuando el giro sea positivo, pero al mismo tiempo el desplazamiento en x baje, hace que en esta ecuación, en vez de tener un más, tengamos un menos. Bien, por último, como para apuntaros, es que el muelle intermedio, este muelle tiene desplazamiento en el extremo superior y desplazamiento en el extremo inferior. El desplazamiento en el extremo superior será este, que con sus sistemas positivos harán que tengamos que restarle el desplazamiento de el x2. ¿Vale? Por eso, la elongación de este muelle la vamos a escribir según este muelle. Bien, una vez determinada la energía potencial, describiremos la energía disipativa. En este caso, solo tenemos el desplazamiento de x2, la masa puntual realiza ese movimiento, por lo tanto, la energía disipativa será un medio, de t por la velocidad de la masa puntual, en este caso, x2 punto elevado al cuadrado. Bien. El siguiente paso va a ser, una vez conocidas, vamos a volver a marcar que conocemos ya este término de energía, vamos a determinar la ecuación de movimiento a través de un sistema material. Y el primer paso para realizarlo es utilizar la ecuación de la granada. Esta ecuación no debemos olvidarla nunca, porque es fundamental para cualquiera de los problemas de vibraciones que vamos a realizar. Hay que darse cuenta que lo que vamos a realizar es tantas ecuaciones matriciales como variables tengamos, porque al final las derivadas parciales están realizando con respecto a una de las variables. Por lo tanto, vamos a ejecutar esta ecuación tres veces, primero para x1, luego para x2 y por último para t. Bien. Pues esto lo vamos a ver. Aplicando la ecuación de la granada para la primera variable, que sería x1, obtenemos la siguiente ecuación. Es importante destacar que, dado que el término de energía potencial es un término bastante largo, vamos a tener que tener mucho cuidado a la hora de realizar las derivadas parciales, por ejemplo, a que cada una de las variables. Si aplicamos la ecuación de la granada para la segunda variable descriptor, vemos que aparece un término que no aparece anteriormente, y es este término que va asociado a la energía disipativa. ¿Vale? Por lo tanto, de hacer la derivada de la energía disipativa con respecto a la primera derivada de la variable descriptor, es de algún resultado de x. Bien. Por último, si hacemos la derivada parcial con respecto a la variable detecta, es muy importante, llegado a este punto, organizar y ordenar bien todos los términos de cada una de las situaciones para poder representarlas en un formato matricial. Lo que vamos a hacer es que, como sabemos que tenemos un sistema de 3 grados de libertad, las matrices masa, las matrices de masa, liquidez y amortiguación serán matrices de 3 grados. Utilizando este criterio, el resultado es este sistema matricial, que evidentemente, y aquí no está terminado, pero igualaremos a cero para poder terminar el ejercicio. Con esto, tendremos resuelto el tercer y último apartado de este problema. Pasamos al problema número 4. En este caso, también disponemos de un sistema que va a utilizar su comportamiento vibratorio, del cual sabemos cuál es su masa, su única masa, es una masa puntual, de valor 10 kilogramos, y disponemos de 3 muelles, 2 de ellos conectados a una barra líquida, que gira en torno a un punto, que sería este punto, que ha montado otra vez un pasador a un bastidor. Que es un tipo totalmente tipo, pero que podemos permitirlo escribir. Bien, lo que nos piden en este ejercicio es, por un lado, detener los grados de libertad del sistema, justificando cada vez sus variables, sistema equivalente, y por último, frecuencia natural del sistema. Lo primero que vamos a estudiar es los grados de libertad. Está claro que el desplazamiento de una única masa podrá verse determinado por una variable. En este caso, podríamos elegir dos tipos de variables. Podríamos determinar una variable angular, que es la que en principio pareció intuitivamente más sencilla, pero que luego nos vamos a dar cuenta que una vez intuitivado el problema, nos va a interesar trabajar con X. Es importante destacar que nunca podremos decir que el número de variables son 2, puesto que existe una ecuación que relaciona tecta y X. Concretamente, vamos a utilizar la regla del arco. Que determina que el desplazamiento lineal X va a ser igual a tecta por la distancia que el radio que escribiría ese movimiento angular. En este caso sería, en este caso tenemos esta ecuación, y es que tecta por L va a ser igual a X. En este caso, hace que estas variables no sean independientes, y cuando nosotros lo hagamos de una única variable independiente, y eso quiere decir que solo tengo un único grado de luz. Bien, el siguiente paso es determinar el sistema equivalente. En este caso, el sistema equivalente, vamos a tener que estudiarlo paso a paso, y vamos a ver si podemos desplazar cada una de las masas, a conectar uno de los muelles, a conectarlo con las masas. Bien, este primer muelle va a tener como resultado una K equivalente, 1, que será igual a la relación de la distancia que existe entre el punto de giro y la presencia del muelle, que sería 2L tercio partido por la distancia que separa el punto de giro con la masa L elevado al cuadrado, multiplicado por la constante que existe. Por otro lado tendré una K equivalente 2, que sería la que deberíamos hacer en el segundo muelle, que me quedará como, utilizando la misma regla. Ahora, es importante destacar que esta equivalencia la hemos justificado perfectamente en clase a través de los términos de diferencia potencial del sistema original y del sistema actual. En este caso nos quedaría 4L tercios, puesto que el muelle se encuentra a una distancia de L más L tercios, lo que es 4L tercios, partido por L y elevado al cuadrado, multiplicado en este caso por K. Bien, como resultado de este término, lo que vamos a tener es que las L se nos van, me queda arriba 4 y abajo me quedan 9 y me queda un 2, por lo tanto son 2 novenos de K. Y en el otro caso me quedaría 4 arriba 16, partido por 9, dividido entre 2, 8, novenos de K. Estos son minutos K equivalentes. Bien, ahora mismo, tal y como lo tenemos planteado, y creo que lo vamos a representar en esta figura, tendríamos una K equivalente, que en realidad no, aquí el término estaría equivocado, porque esto lo llamaríamos K equivalente 3, y esto lo vamos a llamar K equivalente 4, que es lo que hemos tomado más correcta, K equivalente 3, al tener los dos muelles unidos a una masa, nos quedaría muelle 1, muelle 2, y la masa que los está uniendo, tal. Podremos decir que estos dos muelles están trabajando en paralelo. Al trabajar en paralelo, podemos sumar estas, por lo tanto, K equivalente 3, es igual a K equivalente 1, más K equivalente 2. Y esto va a ser igual a 2 novenos, más 8 novenos, K. Bueno, y llegado a este punto, lo único que podemos decir es que lo que sucede entre esta constante, o esta presencia de este muelle, y esta K equivalente 3, a K equivalente 4, evidentemente no la hemos tomado, por lo tanto va a ser igual a K. La K equivalente 3 sí, en su calculado que es 10 novenos de K. Aquí es muy importante ver que si yo desplazo la masa M hacia abajo, con la variable X que habíamos discutido al principio, veo que el muelle de arriba trabaja tracción. Su tendencia va a ser a producir una fuerza hacia arriba que lo vuelva a poner en equilibrio, mientras que el muelle de abajo trabaja con presión, y lo que va a intentar es producir una fuerza hacia arriba que lo vuelva a poner en equilibrio. Por lo tanto, las fuerzas tucias por los dos muelles están en paralelo y tienen el mismo sentido, es decir, las dos irían hacia arriba en otro sentido. Esto lo que justifica que el resultado final sea un único, una única masa con un único muelle y que el efecto de estas dos constantes sea la suma de las dos. Por lo tanto, el resultado final va a ser esa última K. Vamos a verlo así dejo. Es decir, que lo que estamos haciendo es que esto que lo vamos a llamar K equivalente 5 va a ser igual a K equivalente 3 más K equivalente 4. En este caso era 10 novenos de K más K, lo que me da un total de 19 novenos de K. Como es la cantidad. Bien, el último apartado del ejercicio nos decía que cuadrábamos las frecuencias naturales. Bien, hemos justificado perfectamente en clase que la frecuencia natural de un sistema más a muelle de un microgrado de libertad es la raíz cuadrada de K partido por m. En este caso, como nuestro sistema más a muelle donde tienes una K equivalente 5 el resultado será la raíz cuadrada de 19 novenos de K partido por m. Sustituyéndolo por los valores que tenemos en el problema que nos decían que m era igual a si no recuerdo mal, a 10 kilogramos y que la cantidad de rigidez es igual a 100.000 newton partido metro el resultado va a ser que la frecuencia natural es igual a 459,34 radianes partido por m. Y con esto tendríamos terminado el ejercicio 4 de este examen. Muchas gracias.